¡Hola! 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 ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, aquí, aquí! ¡Otra vez! ¿Tienes un trago? ¿Tienes un trago? Eso lleva alcohol, me imagino. Es que deshidrata. ¡Ah! Voy a beber mucha huica. ¿Tienes el hielo? ¡No somos las copas, eh! ¡Mira la juventud! ¡No, no, no! ¡Pinchas el hielo! ¡Pinchas el hielo! ¡Este gorro no lo cortes, eh! ¡Qué bonita persona! ¡Gracias! ¡Sol relationships! ¡Sol ideales! ¡Gracias! 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 No tiene que hacer gros Fazachullo se doin con la boca Y la pobrecita con el maquillo se vuelve a mamar No tiene short clipfe Vale Felbaya Y la pobrecita con el maquillo se vuelve a mamar Because of the night No hay esto No hay esto letra de la cocina que se sit essombia Babe Jay 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 Whenhe Inboard ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Vive enamorada! ¡Gracias! 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 Aquí el personal parece que no está por la labor de mojarse. ¡Gracias! 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 ¡No sé cuántas gracias, ¿verdad? Me voy a mojar otra vez. 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 Me voy a mojar.